Bankia vuelve a situarse en la senda de los beneficios tras recortar su plantilla y vender una parte importante de sus participaciones. El grupo BSA Bankia, en el origen de la crisis bancaria española, ganó en los nueve primeros meses del año 684 millones de euros y espera culminar 2013 con unas ganancias de 800 millones. La inversión respecto a las pérdidas récord de 2012 se debe al plan de reducción de plantilla de la entidad que ha supuesto el cierre de más de un tercio de las oficinas y a la venta de sus acciones en MAFRE e INDRA, entre otros. Nosotros queremos un ejercicio que sea transparente, que sea riguroso, que dé confianza a los mercados y bajo perspectiva nosotros vemos con tranquilidad el paso del examen de nuestra banca. El gobernador del Banco de España, Luis María Líndez, se refería a los próximos test de resistencia del Banco Central Europeo. Simultáneamente el presidente del Eurogrupo, Jeroen Aysel Blum, se mostró confiado de que España no necesitará más dinero para reflotar sus antiguas cajas de ahorro nacionalizadas. Lo dijo en un encuentro en Madrid con el presidente del país, Mariano Rajoy, en que sí le pidió retrasar la edad de jubilación.